aquí vemos el aplicador 8800 watts rms a1 de la marca banda modelo vikingo para alimentar un par de bajos qué serie son estos bajos x9 son dos bajos 15 pulgadas de la serie x9 de la marcación son de 4000 watts se queda uno de ellos alimentados con un aplicador banda vamos a ver cómo vamos a ver cómo le va en su prueba de spl volkswagen jetta a lo que muchos locos por el audio les gusta Pero como toda esa energía alcanza a mover así la lámina y los cristales en los autos. Vamos a ver cómo le fue. 149.7 decibeles. Estuvo a 35 hertz. Ya por ese. La verdad es que se escuchaba bastante bien. ¿Si era más o menos el número que esperabas? Sí. Ok. Eso es lo que andan pegando regularmente. Por su alguien y esa. Categoría hoy de la calle. 149.7 decibeles. En la competencia alterna aquí en Ciudad Manuel Doblado. Felicidades. Buen número. Y la verdad. Cómo vibra todo el auto. Eso emociona a toda la gente que nos ponemos a ver estas competencias. Y aquí nos encontramos a la Fortaleza Autodemo de la marca Eleven Audio. Presente en las finales nacionales de la NTSA en Ciudad Manuel Doblado. Y aquí nos vemos. El despegue. El despegue. El despegue. El despegue. El despegue. ¡Tracias afecte Argentina! El despegue.